Ninel Conde confiesa ser la mamá de Ariana Grande, Estados Unidos. Luego de que se registrara un incidente en un concierto de Ariana Grande, la mamá de la cantante, la también famosa Ninel Conde, decidió viajar a Estados Unidos para reunirse con su hija y consolarla por la situación que está viviendo. Los periodistas mencionan que el bombón asesino intentó viajar desde ayer a Estados Unidos, sin embargo, las autoridades le sugirieron que esperara 24 horas. Ninel quería reunirse con su hija desde ayer, pero por tratarse de un supuesto ataque le sugirieron que esperara un día para trasladar a Grande a un lugar seguro y así los atacantes no la pudieran localizar. Conde está aterrada que también quieran hacer algo contra ella que es muy famosa en México. Por ahora solo quiere reunirse con su hija para calmarla, ya que si bien no tiene una relación muy cercana porque Ninel siempre se ha enfocado más a su carrera, se estiman y es la única que puede calmar a Ariana, señalaron. Los conocidos mencionan que Ninel también ya canceló las fechas de sus conciertos. Los delincuentes saben que la mamá de Ariana también hace conciertos y posiblemente ahora intenten atacar en sus shows. Es por eso que tanto madre e hija han cancelado sus presentaciones para evitar otro atentado. Incluso ambas han decidido retirarse temporalmente de la música. De hecho Ariadna podría venirse a vivir a México unos meses en lo que todo se soluciona y participar en una novela junto a su madre en lo que retoma su carrera de cantantes, puntualizaron. Por Omar Ariel Cortés Fuente, el Ruina Versal.